y me la juego por acá, estoy en mala posición, lo tiré, lo tiré, lo tiré, es buenísima, me va a matar, me va a matar hola amigos y youtubers, soy el Frank Capox, estamos en un video de Minecraft, estamos aquí en Skate Wars y bueno chicos, estamos aquí en el servidor de CubeCraft, en el mapa de Trees, y bueno chicos, vamos a decirles varias cosas porque tengo muchísimas cosas que comentarles en este episodio, y bueno, una cosita, la primera de todas es que ya no tengo más Team 276 por eso me saqué la capa, estoy el FT ahora y me estoy probando para algunos Teams a ver si tal vez alguno logro meterme y estaría bastante bien, entonces traeré Teams con ese Team y tal, ¿no? una otra cosa que les quiero decir es que en el canal, como ven, últimamente no hay muchos videos porque no estoy como, o sea, como que no tengo motivación, ¿no? aunque tenga tiempo no tengo motivación, pero no motivo, o sea, sí que tengo motivación, solo que no tengo ganas de grabar que no es lo mismo, ¿no? esta espada tiene Charme 2, Charme 2 está viniendo, se cae, perfecto, es lo mejor vamos a venirle a este, tiene mucha equipación, pim pam, espada cheta, no pasa nada le vamos a hacer así, no va a querer morir, yo quiero su espada, perfecto tenemos su espada de Iron, un arco bastante guay, unas gotitas, y perfecto, seguimos por aquí, ¿no? bueno, eso era una de las cosas que les quería decir, que básicamente lo que no tengo ganas de grabar pero tranquilos que esta semana habrá bastantes videos, ¿no? otra cosa que les quiero decir es que en poco se viene la versión 2 de mi pack de mi pack de texturas, porque ya mucha gente me lo está pidiendo y tranquilos que habrá, en poco otra cosa es que ya estamos creciendo muy rápido, ya estamos a muy puntito de los mil suscriptores así que muchísimas gracias, la verdad, cuando lleguen los mil suscriptores algunas cosas cambiarán pero habrá más actividad en el canal, las cosas que cambiarán no van a ser grandes sino que voy a traer más contenido y voy a intentar que la calidad sea mejor en este video ya lo intenté hacer otro render, para ver si este video se ve mejor ustedes me lo comentan en los comentarios buah, que bien, me lo comentan en los comentarios 2015, buah eso es una de las cosas otra de las cosas, que les estoy diciendo muchas cosas, lo siento, pero tengo que comentarles, ¿no? es que, bueno, además de eso no me acuerdo que les tenía que decir, pero bueno, era eso, ¿no? espero que... muchas gracias por el apoyo eso de los videos y tal entonces vamos a intentar matar a uno de estos, que está por aquí y le vamos a empezar dándole algunas flechitas si le doy, porque no parece que le dé ¡ah, Fran! serio, por eso es malísimo con el aire soy malísimo igual me sobran las flechas, pero soy malísimo vamos a ver, vamos a intentar matarle perfecto, una flecha por ahí vamos a intentar ampliar este puente de esta manera perfecto, siento por la moto y... no le doy ahí le di, perfecto eeey... me la juego es bastante bueno, lol, lol, lol me mata es bastante bueno, lol, lol, lol me mata lol, what the fuck ¿qué tenía el loco? bueno, no sé estamos aquí, chicos, estamos en otra partida estamos en el mapa de Time, chicos en el servidor de Cubecrash, como digo y estamos en una partida con el Trollano no sé ni quién es, pero bueno me parece que era un youtuber pero un youtuber creo que es el Trollino o sea que no creo que sea él pero si es él, me da igual así que bueno, estamos aquí en una partida, chicos estamos en el mapa de Time, como digo y tengo que decirle algunas cosas más porque en la anterior clip no me dio en la anterior partida entonces vamos a elegirnos el kit de la espada bueno, ya no me da ¿por qué? porque, bueno lol, basic chest el kit de la espada no me da bien yo se prefiere así o sea que está bien esto por acá, esto por acá la espada esa la agarro para agarrarla porque no me sirve y vamos a subir, ¿no? bueno, lo que les quería decir es que en el canal va a ver va a empezar a ver un poco más de variedad pero de Minecraft variedad de minijuegos sé que mucha gente también me pide que haya variedad de juegos que no sea Minecraft pero no lo hago por una simple razón ¿ok? la razón espera que mato a este la razón es tan simple como que no tengo juegos o sea para jugar hay que pagar algunos juegos buenos que conozco y no tengo dinero esa es una razón entonces va a haber más minijuegos de Minecraft y tal un poco más de diversión tal vez y no tanto centrado en el PvP o sea sí que va a haber centrado bastante pero tal vez algún tipo de minijuegos que tampoco se centre mucho en el PvP, ¿no? tenemos una espada cheta lo cual está demasiado cheto tanto, tanto muy cheto muy cheto muy cheto muy cheto matamos a este perfecto y no tenemos manzana ya que esto es basic pero sí queremos un arco y aquello es un team o sea que empezamos mal y bueno ¿qué le ibas a decir? ¿qué le iba a decir? pues que es eso, ¿no? un poco que ya saben o sea va a haber más variedad y todo y una cosa que les quiero decir que es muy importante para mí es que bueno no es importante bueno es tan importante para ustedes ya en poco en unos poquitos días ya grabó mi cara para el especial 1000 por si no sabemos traer mi cara también seguido o sea antes de mi cara como un especial de agradecimiento y luego de eso va a haber un clip de mi cara y me vienen por detrás menos mal que me di vuelta un combo le metí a ese perfecto y quedan dos personas entonces bueno le vamos a pegar un poquito así no tenemos power no tenemos un pico y un poquito de cosas no es un team no terminamos fuerte con un team vamos a ver qué pasa pero bueno eso es lo que le quería contar espero que muchas gracias por el apoyo se empezaría a subir más videos ya estamos cerca de los 1000 repaso todo un poquito tengo que administrar muy bien mis 5 flechas que con esas 5 flechas puedo matar a uno administraras bien Frank que sos malísimo con el arco vamos a ver puentecito por aquí puentecito por acá puentecito por acá y flecha por ahí flecha por ahí y me la juego por acá estoy en mala posición lo tire, lo tire, lo tire es buenísima me va a matar me va a matar y shi, 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 shi shi, shi, toma buenísima shi, shi bueno chicos espero que les haya gustado esta partida la verdad que a mi me encantó fue una partida muy, muy como rápida por así decirlo pero fue una partida bastante buena en mi opinión así que espero que les haya gustado si les gustó denle like comenten suscríbete y compartan como siempre digo y nos vemos en el siguiente video chicos síganme en twitter y nada chicos muchísimas gracias por el apoyo de día a día que hace que que bueno que este canal siga siga siendo visto por otras personas y esas cosas así que no me enrollo más espero que les haya gustado como ya dije y nos vemos en el siguiente video chicos chao bueno chicos espero que les haya gustado muchas gracias chau 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 chau